Tira Agachense, les van a pegar a la merga Otro Tírale otro sin cuenta eso, tírale otro ¡Cantamos perros! ¡Eso es esto, oiga! Esos güeyes, ¿sabes qué? Porque siento que me matas y me iba corriendo de aquí para allá Güeyes, me pasaron tres Pero no matamos uno ¿Te matamos? Sí ¡Ya madre! ¡Es todo, hombre! ¡Ay, puta madre! ¡Madre mía! ¡Con el 50! ¡Con el 50! ¡Estamos tirándole! ¡Parece, espérate, espérate! ¡Eh! 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 ¡Babe, pe! ¡Tírale, pírales! ¡Auu! ¡Es todo, marihua! ¡Ya, güey, ya no tiren, ya no tiren! ¡Ya dejen los que se gasten en el parque! ¡Verdad! ¡Acá arriba, acá arriba, güey! ¡Cuidado con los cables! ¡Cuidado con los cables! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Aviertos acer Banks! ¡Voy para allá! ¡Cuidado con la línea! ¡Haz니다! ¡P Californios! ¡Echala allí! ¡Qué duos estamos ahí! ¡Yá! ¡Ya!